Dime que viés sin límites, sin decirme que viés sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. UCIL, sin límites. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí en Viva el Cine, de nuevo, con Carlos Rejano. Un programa más, un programa espectacular que se viene hoy. Espectacular por la película que se viene. Es una película del año 59, de 1959, que cumple ya 65 años. Es nada más y nada menos que Ben Hur. Ben Hur, película clásica donde las haya, película estadounidense, de género épico, dramático, ambientada en tiempos de Roma con el emperador Tiberio. Donde cuenta esta historia de Ben Hur, de Huda Ben Hur. Que bueno, como siempre nosotros no solemos contar mucho de la historia. Siempre queremos que ustedes la vean. Ahí vemos en pantalla el afiche de Ben Hur. Que está dirigida, como bien pone ahí, por William Wyler y producida por Sam Zimbalist, para la Metro Golden Major, para una de las grandes estudios. Antes de continuar, como siempre, hablaremos de William Wyler, que es el director de la película. Justo ahí vemos a William Wyler. William Wyler, reivindicar que es alguien que tiene tres Oscars. Para empezar, tres Oscars a mejor dirección. Todas sus películas han tenido bastantes premios, pero a nivel de dirección tiene tres Oscars. Una por Ben Hur, ya os adelanto, al final hablaremos de los premios que recibe. Una por Ben Hur, pero tiene dos anteriores, por Mr. Miniver. Y luego también tiene una película muy interesante, que es Los mejores años de nuestra vida. Una película que habla sobre, digamos, sobre la posguerra, después de la Guerra Mundial. Son películas fascinantes. Él es un... Se le consideró a veces, se le hablaba como ese gran director de estudios, que era capaz de dirigir y moverse muy bien las producciones en las que los estudios tenían mucho peso en aquel entonces. Se movía muy bien con los estudios. A Wyler se ha hablado como él de autor y de cineasta y director, digamos, más a posteriore que durante, ¿no? Aunque ha ganado sus premios y estuvo reivindicado, tuvo su reconocimiento y su éxito. Pero verle como autor, yo creo que a posteriori se le ha reivindicado más que en ese momento, ¿ya? Reivindicar el uso, por ejemplo, de películas en las que las tomas, las tomas largas, ¿no? Era un tipo que le gustaba hacer tomas largas, ¿no? Estos planos amplios, tanto por composición, pero también por tiempo, ¿no? La profundidad de campo, por lo tanto, era muy importante en estas tomas, en estos planos. Le gustaba que se viesen muchos elementos en escena. Por lo tanto, se hacía que a nivel de dirección es muy difícil cuando se ven muchos elementos en escena. Y por lo tanto, era muy buen también director de actores, ¿no? Reivindicar también su figura de trabajar con grandes estrellas y dirigirlas adecuadamente. Entonces, bueno, la figura de Willem Wyler queda ahí registrada para la historia del cine, como un gran director, cineasta, personaje importantísimo para aquella época clásica del cine. En el que, simplemente como complemento a esto que hemos dicho, destacar que esa época, los años 30, los 40, los 50, no era importante la figura del director. Lo que era importante era la figura de los estudios, ¿no? Si era una película hecha por la Metro, por la Warner, por la Paramount, por la Universal, etc. Los estudios eran los importantes, los productores eran los importantes. Hemos hablado de varias figuras de productores en estas últimas películas, ¿no? Como El que el viento se llevó, también hemos hablado de la película que se dedica al programa, ¿no? De, de... me vendrá, se me acaba de ir, ¿cómo se llama? El Mago de Oz, Mago de Oz, ¿no? Grandes estudios que están detrás. Entonces, es importante la figura de los productores en aquel momento. Se generaba, digamos, un buen reconocimiento de la película dependiendo del estudio del que vendría. La idea del autor, este cine de autor, esta idea de reivindicar, como hasta ahora, que está dirigida por la importancia del director, eso empieza a surgir más a partir de los 60 hacia adelante, ¿no? Todos los cines modernos reivindican la autoría, el cine de autor. Entonces, esto que conocemos como el dirigido por, ¿no? La importancia de quién es el director surge después de esta época en la que lo importante era más la productora que la dirección. Bien, empecemos hablando de la película de Ben Hur, ¿ya? El principal actor, Charlton Heston. Podemos hablar de todos los actores, pero dedicámoslo un poquito a Charlton Heston. Una figura esencial e importantísima, un hito en su carrera a esta película, desde luego que sí. Que luego la hemos conocido, por ejemplo, con películas como... Que ahora está de moda, además, porque se acaba de estrenar el Paleta de los Simios, ¿no? Esto, cuando él hace el Paleta de los Simios en los 70, otro gran papel. Pero bueno, Charlton Heston es una leyenda absoluta del cine estadounidense y, bueno, en general de la historia del cine con grandes películas como esta, ¿no? Pero aquí destacar que Charlton Heston no fue la primera persona a la que se pensó el papel. Se pensó a Bart Lancaster, que rechazó. Paul Newman también, Marlon Brando. Imagínense, o sea, Lancaster, Paul Newman y Marlon Brando. Los tremendos mastodontes de la interpretación que estuvieron ahí detrás para hacer de Ben Hur, ¿no? Así que interesante esta idea primera de Charlton Heston como actor principal y tremendo protagonista y tremendo papel que hace en esta película. Una película que es una adaptación, ojo con esto, de una adaptación de una película muda con el mismo título del año 25, que a su vez se basa en la novela homónima de Lewis Wallace del año 1880, ¿ya? Aquí lo interesante es, aparte que es una adaptación de la película, es el guión, ¿no? El guión fue un guión que está firmado por, aparece Carl Thunberg como guionista, pero fue un guión que dio muchas, muchas vueltas en el que personajes como Maswell Anderson, Berman, Gord Vidal, Christopher Fry, es decir, varios. Cuando digo de Berman no es Berman el director, sino SN Berman, que tocaron el guión, ¿no? Y que estuvieron manipulando ese guión, porque era un guión en el que fue muy largo, muchas páginas, cómo adaptar la novela, temas también políticos, temas religiosos detrás, entre los cristianos, entre los judíos. Es decir, la visión de la mirada, la perspectiva, el punto de vista, todo ese tipo de cosas estuvieron dando vueltas ahí hasta que, bueno, se logró hacer un guión con el que se grabó la película. Una película que contó además con el mayor presupuesto hasta entonces, ¿no? Se dice que son unos 15 millones de dólares, que es una barbaridad. Es decir, para la época es una barbaridad. A día de hoy 15 millones de dólares es una película, digamos, independiente en Estados Unidos, ¿no? 15, 20, 25 millones, ¿no? Pero para ese momento 15 millones es una... es como hablar ahora de películas como la de los... de Marvel, ¿no? De los grandes estudios ahora mismo. Los grandes estudios ahora mismo son Marvel, DC, todo esto, Disney, grandes producciones de 200, 300, 400 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, tenemos una película que a nivel de diseño de producción, de director de arte, de dirección de arte es espectacular, ¿no? En el que hay... se habla de 15.000 bocetos, dibujos de toda la ropa, los decorados, del atrezo, ¿no? De toda esa dirección de arte, ¿no? Y de todos los vestidos, ¿no? Y hablando de vestidos, destacar, por ejemplo, el diseño de vestuario hecho por Elisabeth Haffenden, ¿no? Que luego veremos que gana también Oscar, ¿no? Se le reconoce por el trabajo que tuvo con más de 100 costureras, ¿no? Un equipo de vestuario, como todo el equipo de arte, gigantesco, ¿no? ¿Por qué gigantesco? Porque es una película que se tardó en filmar muchísimo tiempo. Empezó, según históricamente se dice, que empezó el 18 de mayo del año 1958 y duró hasta el 7 de enero del año 59, ¿vale? Más después, varios meses, unos seis meses en postproducción y en edición para estrenarla ya hacia final de año. Fue una película tremenda, ya han visto, o sea, una película normalmente tardas, dependiendo, ¿no? Otro meses en grabarla, ¿no? Pero cuando hablamos de una superproducción de este calibre, de aquel entonces, fue gigantesco porque, sobre todo, muchos escenarios se tuvieron que armar. ¿En dónde? Se armó en los estudios Sinecità, que eran unos estudios muy importantes en Roma, en Italia, en donde se grabó inmensamente toda la película, excepto algún detalle por ahí, porque se quería haber grabado en exteriores, pero daba muchos problemas. En el exterior eran en el norte de África, en algunos países, incluso en el propio territorio donde sucede la película, ¿no? En todo el tema de, ahora que está muy candente, todo el tema de Israel, Palestina, toda esa zona de ahí, ¿ya? Al final no se grabó por ahí, por temas también, de nuevo, políticos, religiosos, ¿no? Por el tema que estaban tocando, se terminó grabando de todo, en su mayoría, en Sinecità, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se filmaron, por ejemplo, esa carrera de carros, esa carrera de carros espectacular, ¿no? Mítica, que dura como casi 10 minutos, ahí vamos a escenas un poco detrás de cámaras, cómo se grabó, cómo se armó toda esa propuesta, que hasta el día de hoy yo, de verdad, lo sigo viendo y me parece fascinante el ritmo tremendo que tiene y la energía tremenda que tiene esa escena. O sea, hasta el día de hoy es muy moderna, ¿no? Cómo se grabó los planos, las angulaciones, los movimientos de cámara, una cosa espectacular, ¿no? Que merece muchísimo la pena su revisión. También se grabó otra escena importante, que es la carrera de la batalla naval, la batalla naval que se grabó, eso sí se grabó en California, ¿no? En los estudios de la metro se grabó en un gran tanque de agua, una batalla naval, que vemos por ahí alguna vez, alguna imagen tenemos por ahí, en la que está Charlton Hester, ahí dialogando, conversando, también está haciendo, ¿no? El remo y tal. Ahí vemos, justo ahí estamos viendo imágenes un poco de esa parte naval. Ahí está. También fueron como, digamos, por reivindicar como dos grandes escenas, ¿no? Todo el tema de la batalla naval, toda la parte del agua y la parte de la carrera de carros. Bien. Algo más importante todavía, hablar de la dirección de fotografía, ¿no? Una dirección de fotografía también ayudada por estos escenarios, pero con una composición muy cuidada y sobre todo con una anécdota, ¿no? Que es el que quiero un poco comentar, ¿no? El director de fotografía fue Robert L. Surtis, que por encargo de la propia Metro Goldenmeyer, por la propia productora, le dijo que tenía que firmar en formato panorámico, ¿no? 70 milímetros. Algo que no era del gusto de Weiler. Algo que Weiler no quería porque nunca había grabado así, no le interesaba para su propuesta estética, pero al final lo tuvo que hacer. Lo tuvo que hacer y se grabó en 70 milímetros. Pero lo curioso es que después en el montaje no lo pudieron editar en 70 milímetros porque no había una tecnología adecuada para editarlo y tuvieron que checarlo en 35 milímetros y cortando, obviamente, partes a la derecha y a la izquierda, ¿no? Porque es un formato muy panorámico, el 70 milímetros y el 35, pues como quien dice, es la mitad, ¿no? Todo esto tuvo que cortar. Curioso esa anécdota sobre el tema de la grabación en ese formato de la película, ¿no? Y también, bueno, la banda sonora. La banda sonora es muy importante, muy importante. Una banda sonora que ha sido una de las más grandes que se han hecho en la historia por tamaño, por longitud. Está hecha por Miklos Rotsa y es una banda sonora que está compuesta y dirigida por él, por Rotsa, y que influyó muchísimo. En las décadas siguientes, en los 60, en los 70, en todo el cine que se hizo después, se influyó mucho, ¿no? Por ejemplo, John Williams, que luego aparece como uno de los grandes compositores que hemos hablado de él, ¿no? Que fue el que hizo la composición, por ejemplo, de Superman. Tenemos un programa dedicado a ello en la primera temporada. John Williams, pues digamos que tiene, yo creo que, un buen referente, ¿no? En Miklos Rotsa y en esta película Ben-Hur, ¿no? Y para ir terminando, pues, hablar también del montaje. Una película que dura, es larga, una película que dura 213 minutos. Pero que es, hasta ahora es la tercera más larga, hasta ese momento era la tercera más larga, después de lo que el viento se llevó y los diez mandamientos. Bien. Como hemos dicho, la postproducción duró seis meses. Imagínense ese primer corte, que fue como más de cuatro horas y fueron cortando, 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 hasta conseguir lo que tenemos encima en la pantalla, ¿no? En la versión final. Pero el montaje también es un trabajo extraordinario de montaje. Una ardua, difícil tarea, después de toda esa grabación que hemos dicho que duró tanto. Pero imagínense la importancia de ese montaje y el tiempo dedicado a ello. Fue la película más taquillera del año. ¿Ok? Se convirtió en el film más rentable de la historia, justo después de lo que el viento se llevó. Película de diez años antes. Bien. Y también cifra récord. Superando a lo que el viento se llevó, ganó ese año once premios Oscar. Que ganó, por ejemplo, mejor película, mejor director, mejor actor por gesto, mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejor diseñador de producción, mejor vestuario, efectos visuales, montaje, banda sonora, mejor sonido. Si os habéis dado cuenta de todo aquello de lo que hemos ido hablando. Entonces, fue tremenda, se le nominó a doce y ganó once. Se convirtió en cifra récord, solamente igualado por películas de muchísimos años después, como es Titanic, de finales de los noventa, o día de este siglo, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Películas que están a la par que Ben Hur. Y también recibió tres premios del Globo de Oro, a mejor película dramática, a mejor director, y mejor actor de reparto. Así que nada, nos encontramos ante una película que es una pieza fundamental, clave, espectacular, a todos los niveles, a todos los niveles, todo, 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 como hemos dicho, que nada, pues os emplazo a verla, a disfrutarla años después. Nosotros nos quedamos con una pequeña escena final, para verla, como siempre, en todos los programas. una escena que le he elegido, iba a elegir la carrera de Cuádrigas, pero yo dije, no, vamos a elegir otra cosa interesante. ¿Por qué? Vamos a elegir un momento, ya de la película, ya está avanzada, una película en la que todo aparece, y es durante el momento de, el año 30 después de la edad de Cristo, justo habla de Cristo también, contextualmente estamos en la época de Cristo, y se aparece Cristo, Cristo está ahí, es la parte final de Cristo, todo lo que se cuenta, digamos, en la Biblia, por eso es una película que, junto con los 10 mandamientos, que también es contemporánea, y otras más películas, se ve mucho en Semana Santa, porque toca el tema de Cristo, de manera contextual, y hay un momento en la película, al principio, en el que Cristo le da agua a Ben-Hur, y tiempo después, cuando va camino a la crucifixión, que es lo que vamos a ver ahora, Ben-Hur le da agua a Cristo, y me gusta, ¿no?, cómo dialoga, la propia película, consigo misma, y sobre todo, cómo representa a Cristo, me gusta mucho, porque no se le ve la cara nunca, ¿no?, eso es una cosa muy interesante, tanto en la primera escena que hemos dicho, que no vamos a ver, como esta segunda que sí vamos a ver, en la que Ben-Hur le da agua a Cristo, vemos la figura de Cristo, pero nunca le vemos su rostro, yo creo que tiene que ver un poco, con esto que hemos dicho, de esta versión del guión, con el tema de los judíos, de los cristianos, de mostrar o no mostrar la imagen de Cristo, va por ahí, pero me parece chévere, cómo lo trabajan, los encuadres, la composición, el montaje, para mostrar esta escena, así que nada, conmigo será, hasta el próximo capítulo, os dejo con la escena, chao, chao, larga vida al cine, nos vemos. ¡Hail, King of the Jews! ¡Hail, King of the Jews! ¡Hail, King of the Jews! ¿Acaso vas a curar el mundo entero? Observa cómo lo hago. Otro que cree que será su propio jefe. No lo creo, así será. ¿Qué? ¿Vas a inventar la pólvora? Mírame intentarlo. Elige USIL, con más de 34 carreras, y más de 320 convenios internacionales, que te forman para ser un líder, con visión global. USIL, tu puente al mundo.